Con el objetivo de ampliar la oferta lúdica en el término y terminar con la estacionalidad, desde el área de turismo del Ayuntamiento de Manilva se puso en marcha el pasado domingo el programa Disfruta de tu Pueblo. Diferentes actividades, animación y talleres harán las delicias de todos aquellos vecinos y visitantes que quieran disfrutar con este tipo de iniciativas. Este fin de semana daba comienzo el programa Disfruta tu Pueblo, presentado hace unos días en la localidad. Cada domingo y en distintos lugares del término habrá juegos, actividades, castillos hinchables y animación de una a cinco de la tarde. El pasado domingo las actividades se llevaban a cabo en la Plaza del Cali en Sabinillas, una jornada en la que los presentes pudieron disfrutar también con un taller de karate con el monitor Jorge. Para el responsable del área de turismo Diego Urieta es fundamental ampliar la oferta lúdica, por este motivo se llevarán a cabo una serie de iniciativas para fomentar la presencia de vecinos y visitantes. En concreto lo que estamos haciendo es repartiendo flyers y montando castillos hinchables en diferentes lugares de nuestro entorno, de nuestros distintos núcleos urbanos. Tres domingos serán en Sabinillas, dos en Manilva, uno en el castillo y otro en el puerto, acompañados de exhibiciones de escuelas municipales. El objeto fundamental es por una parte a las personas residentes en Manilva, pues de que disfruten, de ampliar la oferta lúdica y también pues de que se queden en Manilva disfrutando de nuestra gastronomía y por supuesto de nuestro entorno paisajístico. Y también desde el punto de vista de promoción turística para aquellas personas que los fines de semana vienen a Manilva, pues vengan, se quedan en nuestro pueblo, consuman, disfruten de nuestro restaurante, de nuestros comercios y también aumentemos la oferta lúdica. Esperemos que este periodo intermedio entre la temporada baja y la temporada alta que supone el verano, con este tipo de actividades incrementemos lo que es la actividad y también la presencia de turistas en nuestro municipio. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, destacaba que desde el equipo de gobierno se persigue acabar con la estacionalidad y este tipo de actividades cumplen con dicho objetivo. Una iniciativa que pone en marcha la delegación de turismo, que es los domingos disfruta de tu pueblo, para intentar romper la estacionalidad y ofrecer un algo lúdico a las personas que nos visitan y a las personas que vivimos aquí en Manilva. Bueno, un poco de atractivo, de dar un poco de colorido y de una animación en el paseo marítimo y en las distintas plazas de nuestro municipio para intentar atraer, como he dicho antes, a los visitantes y a las personas que vivimos aquí todo el año. El programa Disfruta tu Pueblo proseguirá el 7 de mayo en la calle Mar. Los asistentes disfrutarán de los juegos infantiles y de un taller de bachata a cargo de Esteban Garruba. El 14 de mayo la plaza Vicente Espinal en Sabinillas continuará este programa que contará con un taller de zumba con Gema Vélez y karate con Jorge. El 21 de mayo la plaza Miramar en el Castillo de la Duquesa contará además de con los juegos infantiles con un taller de pilates con Isabel. El 28 de mayo la plaza de los maestros en Sabinillas albergará un taller de core bar con Petra, además de las actividades propias de cada cita. El 4 de junio las actividades infantiles darán paso al taller de capoeira de graduado espantallo. Por último el 11 de junio a las atracciones para los más pequeños se sumará un taller de karate con Jorge y de line dancing con Zubia en el puerto de la de la Duquesa. El 21 de junio a las atracciones para los más pequeños se Gracias.